Tiene el triángulo ahí, en la luz que está ahí Tiene la de eso adentro ya Y ahora te vas a decir Thrive, no se de cosa Arriba Sí, ajá Tribute, te vas a salir Thrive Tribute, algo así Ahora pon transmit AK data Arriba, de sal arriba Ajá, salió Ajá Ahí, ahí, ahí empieza a poner esto Ustedes creen que el Yo, we need one of this bro We need one of this bro We need one of this bro Que cosa No Ya estaba volando ya We need one of this bro We need one of this bro And I think I found you La de eso Yeah ain't No Gracias por ver el video.